Hola, soy Estefi Aradillas, atleta olímpica de softball en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganadora de los premios Comex Masters 2021. Hoy, gracias a la iniciativa En Casa de, estamos en casa de mis abuelos, vamos a remodelarles su espacio gracias a mis amigos de Comex Masters y pintores. ¡Bienvenidos! Pues ya estamos pintando, pero antes quiero enseñarles unas cosas que tiene mi abuela en su casa. ¡Ah, güey! ¿Todavía tienes mis cosas? Pues esta pelota se la traje a mis abuelos de Tokio y se las firmé. Les puse para mis abuelos a los que tanto amo, gracias por todo su apoyo. Esta foto es de cuando jugaba en Los Ángeles, que también mis abuelos fueron a verme jugar. Y esta es la mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio, también se las traje para recuerdo. Agua, calor, perros, tenis siempre, pomol porque transmite calma, burpees, pizza, clásica porque se ocupa con cualquier pintura. ¡Uy! TikTok, fútbol. La paleta de colores que elegimos fue Viviendo en Plenitud, que es específica para ellos y para su edad. Y si quieren saber más de esta paleta de colores, chéquenlo en Pintores Comics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!